La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces lo justo brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy el Evangelio nos cuestiona, ¿somos trigos o somos cizaña? En otras palabras, ¿somos cristianos de verdad o somos cristianos de caricatura, de apariencia? Porque si buscas en internet, la cizaña es casi idéntica al trigo. La diferencia está en que el trigo da fruto. La cizaña no. Está unida ahí tratando de podrir el trigo y de dañarlo. Y tristemente tenemos cristianos con este tipo de adjetivo, cizañero, cizaña. Es decir, como dice Jesús en el Evangelio, son todos aquellos partidarios del demonio, que no dan fruto. ¿Y tú estás dando fruto en tu vida? ¿Y tú realmente te estás abocando a servir al Señor? ¿O eres partidario del demonio? ¿Eres el enemigo que siembra la cizaña en tu iglesia, en tu comunidad, en tu hogar, entre tus amigos, en tu trabajo? No esperes a que te digan cizaña al final de tu vida. La cizaña empieza desde ya a transformarla, a servir, a brillar como el sol en el reino de Dios Padre. Necesitamos cristianos que brillen, no de apariencia, no por vanidad, sino que brillen por obras de caridad, de misericordia, de amor, de fe, para que el mundo sea mejor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.